Telemedellín en las primeras jornadas del amor. Buenas noches, regresamos entonces en directo desde la avenida La Playa en el centro de la ciudad de Medellín. Estamos en la segunda jornada del amor. Hola, luego de estar en San Antonio de Prado, Altavista, San Cristóbal, Santa Elena y cada una de las seis zonas en las cuales está subdividida la ciudad. Ojalá encontrará señales de que es posible. Mientras tanto, ahí están ellos, esperando. Los últimos 18 meses de invierno han sido atípicos y han prendido las luces de alarma en diversos sitios de Medellín. Hoy nos referiremos a algunos de ellos. Comencemos por el sector de Pajarito. Allí hay verdadero.